Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra Prestándonos Dios licencia Concha del alma Nos iremos a cazar Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarle unas gordas Que me voy pa' la labor Música El año que entra Prestándonos Dios licencia Concha del alma Nos iremos a cazar Nos iremos a cazar Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarle unas gordas Esa es tu obligación Música 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 Música